Estamos conversando con Marcos y Fuentes, director de La Mula, esta red de redes tan importante. Editor asociado nomás. Editor asociado, ¿quién es el que manda en La Mula? La editora general es Pablo Gás y no tenemos director porque La Mula no tiene ninguna dirección. Cada uno patea para donde le da la gana, esa es la idea de La Mula. Muy bien, muy bien. Como además es el espíritu de la gran red, que es el internet. Nadie puede dirigir en internet a nadie. Que no hay un dueño y si yo hablo, tú puedes hablar. Exactamente. Una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Pero en este momento, después de la elección, he visto unos twitters terribles, pero terribles, con unos infundios y además unos insultos agraviantes. ¿Qué me dices de eso? Pasó en la primera vuelta también cuando... Ahora peor. Peor y tenían bastante que ver con la gente que había votado por PPK. Imagino que son PPK usas de venidos en PPKicos, ¿no? Este... Con una anima versión, con un racismo rancio, siendo chicos, siendo chicos jóvenes. ¿Qué pasó? Yo creo que todavía no terminamos de entender que Lima no es el Perú, ¿no? Entonces, si hay gente que votó por PPK ingenuamente creyendo que PPK podía ser un candidato convocante del pueblo peruano, si es alguien tan ingenuo como para haber pensado eso, este... Es razonable que su frustración crezca cuando el resto del país vota por Iván Tomás Leino-Lima, ¿no? Se frustran y cuando alguien se frustra, lo primero que sale es esta cocherada que llevamos dentro, que el Perú siempre reprime y que se llama racismo, ¿no? Pero dice una intolerancia brutal. Es como, mira, cuando tú... Ahorita salimos a la calle y ves que dos carros están a punto de chocar y uno se va a gritar al otro un epíteto racista de todas formas. Eso es... En el tránsito limeño, todo el día escuchamos ese tipo de cosas horrendas. Solo que no se quedan grabadas como en el Facebook, ¿no? Esa es la... O sea, si pudiéramos grabar todo lo que la gente grita en el tránsito limeño, tendríamos tal cual lo que estamos viendo ahorita. La frustración provoca eso. Sale lo más feo de nosotros. Lo más feo, ¿no? Lo más feo y este... Pero yo creo que, espero que esta elección, me gustaría creer, quise creer lo mismo en la primera vuelta, no pasó, me gustaría creer que esta vuelta sí nos va a enseñar a los limeños que Lima no es el Perú, ¿no? Y que además nos tiene que enseñar a ser tolerantes sí o sí. Si queremos que el Perú sea un país mejor, tenemos que ser más tolerantes. Tenemos que entender efectivamente que Lima no es el Perú y que además alguien que vive en la punta del cerro, en Ayacucho, en Huancabelica, donde quiera, tiene los mismos derechos que alguien que tiene su casa en Miraflores o en San Vicente. Y no, además que francamente hay unos argumentos, ahora vi, no voy a decir a quién, a un ex periodista de estos famosos que lucharon por la democracia en los 90, en el Facebook decía algo así como, ahora prepárense porque los primeros afectados van a ser nuestros bolsillos. Pata que trabaja en una mina que tiene unas camionetas que cuestan más que todo este set de televisión, y no dice, vamos hombre, que está el egoísmo. O sea, hay mucha, la gente vota, ¿con qué bolsillo? O sea, este país, ¿cuál es el bolsillo de toda esa gente que votó por un malas? No tiene bolsillo, vive para sobrevivir. Marco, y ese es uno de los temas. Inclusive María Tegui llamó a votar con el bolsillo. Es decir, lo que me toca a mí, lo que me conviene a mí, eso es. No es lo que le conviene al país, no es la democracia, sino lo que me toca directamente. Eso es lo que han llamado a eso. Además, como si el bolsillo fuera lo único que nos toca, o sea, por Dios, yo no hubiera querido... O sea, por Dios, a ver a Rafael Rey de viceministro, perdón, de vicepresidente, en todos los días, además, absolutamente, manejando los medios, poniendo su agenda antimujer, porque era básicamente una agenda antimujer. Es misógino. Es un tipo misógino. La verdad es que, ok, eso no me afecta el bolsillo, pero me afecta moralmente, afecta a las mujeres, afecta a un montón de cosas. O sea, el bolsillo no es todo en la vida, y me parece importante que el Perú, de alguna forma, se haya dado cuenta de eso, ¿no? Y no vamos a recuperarnos si no hacemos una reflexión profunda sobre qué significan las agresiones a los derechos humanos o a la corrupción. Si seguimos siendo tan permisivos con la corrupción, que muchos es quienes votaron por Fujimori y dijeron, a mí qué importa realmente, entonces no vamos a ser mejores personas, ni el país un mejor país. No, y eso es ahora una tarea de Humala. Creo que es una de las primeras tareas de Humala. Y no pretender imponer, por ejemplo, la integración como Velasco, ¿no? Que, ¿cómo era Libamán Tapacha? ¿Cómo era en el Canal 4? ¡Qué espantoso! Tú te desacordar, entonces, ¿cómo era? Ya me olvidé. Que cerraban los canales. No, o sea, esa integración como a la fuerza que intentó hacer Velasco, tampoco funciona, ¿no? Hay que conciliar, pero sí creo que el nuevo gobierno tiene que afrontar esta tarea de todas formas, ¿no? Yo pienso que sí, en el pensamiento de Humala ha habido un tufillo velasquista, nacionalista, a la mala, a la antigua, digamos, eso ya va cambiando, está mejorando. Pero sí se tiene que hacer, ¿no? El solo hecho de haberse juntado con gente de centro, que son los técnicos que estuvieron con Toledo, y que Toledo, y que Toledo haya procesado la agresión que tuvo por parte directísima de Humala cuando lo quiso sacar de la presidencia, que se unió a su hermano, eso es un hecho. Después se arrepintió, pero eso también es verdad. Tiene que procesar bien la cosa, ¿no? Tiene que entender que estamos en otro tiempo y que hay que respirar profundamente y ser más tolerante. Y yo creo que él tiene una buena agenda, o sea, la agenda de Humala no lo que él piensa, ni cómo lo quería hacer en el primer plan, sino la agenda de Humala, de inclusión, de los más pobres, de que hay que unir al país, que no puede ser que haya una diferencia tan grande entre pobres y ricos. Esa es una buena agenda. Es una buena agenda. Es lo que necesitamos. Exactamente. Ahora, ojalá se haga de la manera correcta, que no se haga la bruta, que no se haga la mala, porque eso lo que va a hacer es ahondar más las diferencias. Hay que, de alguna forma, explicarle a toda esta gente que está siendo tan racista, de alguna forma, de repente es una generación ya perdida, empezar con los chicos de nuevo. O sea, porque si no es todo este floro de marca Perú, y Perú avanza, no llega a ningún lado, ¿no? Magalí Soler, todos aplaudimos, y de ahí, cerrarme en mi... No es. O sea, ese no es, no es. Ahora, es un hecho que allí también las redes tienen una labor muy importante. La mula tiene una labor muy interesante. Puede ser muy interesante. Cantando la agenda diaria de lo que está pasando para que esto marche por el camino correcto de inclusión, de tolerancia, de entendernos todos los peruanos. Sí, bueno, ojalá. Es una labor que tenemos que hacer. Todos, entre todos. Cada cual desea donde nos toca. Entre todos. Pero creo que la educación es básica, ¿no? La reforma de la educación y afrontar estos temas de racismo directamente. Pero, ¿quién salió de la universidad ya cómo? A través de los medios, a través del internet, que es vital. Sí. No puedo decir la televisión comercial. Ya vemos cómo se maneja. Yo creo que además hay una arrucelia en la sociedad civil, ¿no? O sea, de verdad, no puede ser que haya personajes como el negro mama en la televisión, una persona jacinta, y a la gente le parezca bien. Y se ríe. La gente se ríe, ¿no? Es una cosa que en los Estados Unidos declararían una multa bionaria. Entonces, no puede ser, ¿no? Y creo que hay que... Es también parte de la sociedad civil. Creo que... Ojalá... Eso es... No creo que suceda, pero ojalá estas cosas a todos nos hagan pensar un poquito más. Volveremos a conversar. Yo creo que sí nos van a hacer pensar y sí nos van a hacer reflexionar. Espero que sí. Ojalá. Muchas gracias, Marco. Gracias a usted. Gracias, amigos.